Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Puntos dobles, aprovechemos los puntos dobles. Vamos gente, ahorita tiren plomo, plomo, plomo. Porque recuerden que cuando se manda una rosita o algo o lo que sea, siempre se multiplica. Entonces esa es ventaja para nosotros también. Así que vamos gente, con todo, tenemos que aprovechar. Tenemos 11 segundos para aprovecharnos. Vamos gente, vamos por favor. ¡Oh! ¡Gracias Erika Flores! ¡La amo con toda mi vida, con todo mi ser! ¡Gracias! ¡Un beso muy grande! ¡Tototototote! ¡Gracias Alexis! ¡Gracias Manases! ¡Gracias! Creo que sí decía. ¡Gracias Alexis! ¡Gracias Manases! ¡Lo amo con todo! ¡Estoy feliz ya! ¡Hasta me cansé de estar haciendo ejercicio! ¡Uy! ¡Gracias Manases! ¿Cómo se llamó? ¡Manases! ¡Gracias! ¡Gracias Alexis! ¡Muchas gracias! ¡Un besote muy grande! ¡Gracias Alexis! ¡Gracias! ¡Gracias gente! ¡Gracias por apoyarme! ¡Sí se hace! ¡Sí se hace! ¡Vamos gente! ¡Sí se puede! ¡Ves si el Chocoyo preguntan! ¡Oh Chocoyo está! ¡Bueno creo que ahorita iba a ser batalla creo yo! ¡Alexis! ¡Gracias Alexis! ¡Muchísimas gracias! ¡Apoyemos! ¡Dicen! ¡Gracias Alexis! ¡Gracias! ¡Le mando un abrazote grandototototototote! ¡Porque es nuestra primera batalla! ¡Y la verdad es que vamos en muy buen puntaje! ¡Y pues también recuerden que nos debemos confiarnos! ¡Vamos gente! ¡Gracias Alexis! ¡Gracias Manases! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gracias a las 571 personas que están activos! ¡Gracias de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Besci! ¿Qué? ¡Ok! ¡Ahorita te contesto! ¡Besci y Farima! ¡No le he mirado en los videos! ¡Uy! ¡Pues Farima! ¡Ahí andaba en vivo! ¡Farima! ¡Ahí andaba en vivo! Este... Creo que estaba en vivo en TikTok. A Julio le están tirando a lo último. ¡Vamos gente! ¡Por favor! ¡Tenemos 13 segundos! ¡13 segundos! ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Gracias Alexis! ¡Gracias Manases! ¡Gracias! ¡Vamos gente! ¡Por favor! ¡Actívense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo nunca dudo de las capacidades de mi gente porque yo tengo una gente poderosa y son ustedes. ¡Gracias de verdad por apoyarme! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Sí! ¡Eso! ¡Hemos ganado! ¡Muchas gracias Erika Flores! ¡Gracias porque usted ha quedado en el espectador número uno! ¡Y Alexis Vladimir Fuen! ¡Gracias! 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 ¡Dios me lo bendiga! ¡Demasiado! 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 ¡Lo amo con todo mi ser! ¡Gracias! 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 ¡Víctor! ¡Allá estoy! ¡Y usted y Miguel Sorto! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ah, lo siento Beatriz! ¡Cuchija! ¡Qué cierta! ¡Estoy mismo! ¡Lindo, se mira bien! ¡Y tú, se mira! ¡Aún cintésima! ¡Me ganaste! ¡Sí, pero es que era... Pero se mira bien, y tú, haciéndola la batalla! ¡Vamos a decirle lo que lo queremos... Ay, Dios mío. Dile a Bessy que digo yo que pela. Ok. Bessy, Beatriz dice que tú pelas. ¿Qué significa eso? Que ya valiste, que ya valiste. Julio, ¿cuántos años tienes, Saúl? Yo nunca dudo de las capacidades de mi gente, así que vamos gente, vamos, vamos, vamos en esta. Yo nunca dudo de las capacidades de mi gente, así que vamos a darle con todo. Mientras tanto yo voy a hacer mucho ejercicio para ponerme más rica que nunca. Vamos gente, denle un tac-tac a la pantalla, sí, por supuesto, denle mucho tac-tac a la pantalla. Gracias Melisa, ay, gracias Melisa, muchas gracias, gracias a todos ustedes, gracias, 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 gracias. Muchas gracias, Bessy, me encanta saludos de México, muchas gracias, saludos hasta México. Y vamos a mandarle un abrazote grandotote a Che lindo. ¡Ay, qué Che lindo se mira peleando! ¡Ay, qué Che lindo se mira peleando! ¡Yendo, se mira! ¡Yendo, precioso! ¡Yendo, mira, bien, bien, cachetón se mira, yendo, precioso, precioso, se mira! Eh, gracias, saludos, saludos desde Chiapas, México, muchas gracias. ¡Uy, juez, juezlo! Gracias, gente, por apoyarme, gracias, de verdad, es que yo siempre, yo he dicho, nunca dudo de la capacidad de la que tiene este público que está aquí. O sea, yo nunca dudo de ustedes, porque yo sé que ya sea bueno o malo, ustedes nunca me dejan abajo. Y de verdad, los felicito al mil, de verdad, gracias. Vea, bebé, vea, bebé. ¡Se lindo se mira! Apoyemos, gente, dice, gracias. ¡Saludos! ¡Gracias, Oscar! ¡Oh, gracias, Oscar, muchas gracias! Gracias, 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 gracias. Vamos, gente. Yo sé que sí se puede. ¿Cómo estás, dice? ¡Oh, gracias, Alexis! Gracias, Alexis, gracias por estar aquí. Besito grande, tototototote, gracias, gracias, gracias. Gracias, Erika Flores, Melisa, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Mua! Te mando un besote grande, totototote, tototote. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Bea, muchas gracias, Beatriz, gracias. Gracias, Melisa, gracias, Oscar. Gracias a todos, gracias, gracias. Dios me los bendiga mucho, 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 mucho. ¿Qué dices? Gracias, Oscar, muchas gracias, Oscar. Gracias a toda la gente que me está apoyando, muchas gracias. Les mando un besote muy grande, tototototote. Gracias, Alexis, muchas gracias. ¡Uy, cuela! Gracias, Alexis. Sí, dice, tiene que estar pendiente a lo último, siempre le tiran así, pasaba con Fátima. Sí, gente, no se confíen porque siempre a lo último siempre mandan, gente. Así que no nos confiemos. Gracias, Erika, Oscar, muchas gracias, gente. Gracias, 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 gracias. Apoyemos a veces y dice, Cari, muchas gracias, Cari. Dios te bendiga mucho, Oscar, gracias. Vamos a ganarle a Cochelindo. Gracias, Oscar, muchas gracias. Vamos, gente. No nos confiemos en el último segundo porque recuerden que a él siempre le mandan el último segundo. Nosotros no hay que confiar, nosotros hay que darle con todo. Gracias, Oscar, muchas gracias. Beso, grandotototototote. Vamos, gente, por favor. No nos confiemos en el último segundo. Vamos, gente. Yo confío en ustedes y contigo siempre porque sé que ustedes tienen las mejores capacidades para lo que nosotros ganemos. De verdad, gracias, gracias, gracias. Estoy mil agradecida con todos. ¡Uy! Gracias, pobreza, gracias por estar aquí, pobreza. Lo quiero mucho, pobreza. Gracias, 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 pobreza. Muchas gracias. Lo quiero muchísimo, pobreza. Freddy, gracias. Oscar, gracias. Eliezer, muchas gracias, Eliezer. Gracias por estar aquí. Freddy, muchas gracias. ¡Oh! Muchas gracias, Oscar. Gracias. Vamos, gente. No nos confiemos. A él siempre le mandan el último minuto. Vamos, gente. Vamos. No nos confiemos. A él siempre le mandan el último segundo. Oscar, muchas gracias, Oscar. Gracias, Eliezer. Gracias. Vamos, gente. Por favor. No nos confiemos. Gracias, Eliezer. Gracias. Oscar, muchas gracias. Gracias. Y... ¡El proyecto! Lo he dicho una y mil veces y los seguiré siempre y los tendré siempre. Como la cosa es siempre, los voy a estar en esta palabra. Yo nunca dudé de las capacidades que tiene esta gente, de este público que tengo aquí presente. O sea, nunca. Porque sé que ustedes siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Perdamos o ganamos. Ustedes siempre están para mí. Y de verdad estoy mil agradecida con ustedes. Les mando un beso grande y que todo eso Dios se los multiplique demasiado. Gracias. Gino, Cochelindo, ¿cómo estás, Cochelindo? Ahorita te gano porque te gano. Te gano. ¡Pues qué lindo, precioso, se mira enojado. Enojado se mira. Vamos, gente, vamos, gente. Vamos a poner un cofre. Dice, ok, gente, vamos a regalar un cofre. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.